El objetivo de reunión de la mesa es justamente poner en discusión y en conversatorio la necesaria y urgente solución al asunto de los residuos sólidos urbanos. Hablamos primero de RCU, realmente tenemos un problema ambiental un poquito mayor, pero hablemos de RCU que es lo que nos compete a nosotros como comunidad. Esta reunión es una reunión que, bueno, después de charlas de varios grupos interesados en la problemática, tomamos la iniciativa de pedir ante el Consejo Deliberante la conformación de una mesa territorial, ante el silencio del Ejecutivo Municipal. Nosotros como comunidad, o sea, una agrupación, un conjunto de agrupaciones y de particulares, porque hay vecinos particulares, interesados también, que en lo personal se han acercado a la mesa, constituimos esta mesa territorial para el cuidado de nuestro ambiente. Esto lo presentamos ante el Consejo el 17 de diciembre, tuvimos adhesiones de concejales interesados, otros pecaron de omisión, cada uno tiene sus intereses. El motivo de reunión justamente es el interés. Por eso se han acercado hasta particulares, interesados. Nosotros estamos interesados en darle una solución a la problemática de los RCU. Sí, primero recordar que Santo Tomé tiene un amplio recorrido de experiencias, algunas sostenidas en el tiempo, otras incunscriptas a una temporada, pero bueno, lo que nosotros fuimos viendo a medida que nos íbamos juntando a charlar, era que había grupos que de una manera organizada desarrollaban actividades. Así que hoy por hoy la mesa está conformada por agrupaciones de SCAU, también por proyectos escolares de nivel primario y secundario, de donde han surgido proyectos, de medios de comunicación comunitaria, de legisladores, como se mencionó, de gente profesional que está interesada en la materia, de jóvenes, por suerte muchos jóvenes que sienten la inquietud de hacer algo por Santo Tomé en el término sustentable. Y es por eso que si bien en algunos casos no todos están abocados al tema de residuos sólidos urbanos, sí nos concentramos en este espacio para poder plantear no solamente las temáticas y las problemáticas, sino también las posibles soluciones. Nuestro principal problema es que nosotros no consideramos la basura como recurso que mucho se puede recuperar. Por eso está muy bueno e interesante, y lo primero que tenemos que hacer es recuperar nuestra planta para por lo menos separar y enviar ahí parte de los residuos y así reducir lo que mandamos a Santa Fe.